La lucha de vecinos de diferentes colonias que viven cerca del Bosque de la Primavera no para y es precisamente las acciones que se están realizando en contra de la obra Bosque Alto o Santa Anita Hills y está con nosotros en la línea telefónica el abogado Luis Altamirano que es precisamente quien representa a este grupo. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A sus órdenes. Pues el día de hoy se reúnen y en días pasados han tenido reuniones hasta con el mismo gobernador. ¿Cómo va este proceso? Porque de manera legítima, al parecer, los constructores pues tienen derecho de hacer del terreno no lo que ellos quieran, pero sí son dueños de este espacio. ¿Qué van a hacer o qué están haciendo para seguir protegiendo esto? Definitivamente los propietarios y dueños del terreno tienen el legítimo derecho de intentar hacer con él lo que legítimamente puedan en la medida que no perjudiquen a terceros. Como decía Benito Juárez, mi derecho llega hasta donde de alguna manera afecto el derecho de terceros. Y la realidad es que desgraciadamente en el terreno de Santanita Hills o Bosque Alto el problema estriba de que por sus propias características topográficas que tiene un desnivel de prácticamente 200 metros lo hacen inadecuado para el desarrollo inmobiliario. O sea, la realidad es que nosotros no estamos en contra de ninguna autoridad, de ningún desarrollador. Lo único que estamos pugnando es porque se respete el derecho de todos los ciudadanos a un ambiente limpio. ¿Con qué dependencias legalmente que se puede hacer? ¿Qué está en sus manos para tener esta protección de la que habla? En primer lugar, pues manifestar nuestra oposición de que se lleve a cabo sobre todo porque esto sería punta de la cinta para que bajo el principio de equidad posteriormente el resto de la zona de transición del Bosque de la Primavera pues también fuese sujeto a acciones similares tal como ha sucedido en otras zonas como en su oportunidad Providencia que era una zona netamente habitacional, unifamiliar y que hoy en día está plagada de edificios sin que la infraestructura urbana esté preparada con ese propósito y lo que trae consigo los problemas que vivimos cotidianamente de falta de estacionamientos y demás. En esta zona en particular, que es un bosque indudablemente porque así está reconocido por los propios desarrolladores que existen en el sitio más de 15 mil árboles y si bien es cierto que de manera inicial a lo mejor ellos al momento de hacer las calles tan solo van a afectar un poco más de 2 mil árboles la realidad es que en el momento que se construyan las viviendas pues no puedo construirlas encima de los árboles entonces voy a terminar por arrasar, como ha sucedido en otros lugares el resto de los árboles y al final de cuentas la afectación es demasiado grave la realidad es que hay un sinnúmero de deficiencias o sea, lo que ellos realizaron, si bien es legal consideramos que no es legítimo en la medida que está afectando severamente a una vialidad como es la López Mateos que de por sí ya está colapsada o sea, sin necesidad de este desarrollo cotidianamente los que vivimos al sur de la ciudad sufrimos el colapso de la avenida López Mateos de igual manera de permitirse la construcción de este desarrollo situaciones como las que se vivieron en Santa Fe van a ser minúsculas por la cantidad de toneladas de material que se van a depositar aguas abajo en las zonas colindantes con el desarrollo y eso es imposible de impedirlo o sea, no hay una obra de ingeniería que permita contener esas aguas tanto las aguas como las propias tierras removidas una vez que está suelta porque la consolidación del terreno lleva inclusive siglos se puede considerar inclusive por la topografía tan accidentada que tiene de casi 200 metros de desnivel que por cierto Protección Civil ya dio su veredicto pero no importa lo que él haya dicho porque usted platicaba en días pasados que son independientes cada una de las instituciones que están participando en el caso efectivamente es parte del problema parte del problema es que los tres niveles de gobierno se pueden en el ámbito de sus atribuciones tomar las determinaciones que juzguen persinentes y consultan al resto de las entidades pero a nivel de consulta no son vinculantes o sea, al final de cuentas las determinaciones en este caso, por ejemplo, del cambio de uso de suelo forestal compete a Semarnat que la realidad es que lo hizo de forma legal volvemos a lo mismo o sea, sí se cumplieron con las formalidades de ley pero no de manera legítima porque al final de cuentas, por ejemplo el desarrollador de manera dolosa en el momento que hace la manifestación de impacto ambiental oculta a la autoridad de que esa zona había sido sujeta a un incendio por el temor fundado de que la ley prevé que los terrenos que fueron sujetos a un incendio forestal cuando no se acredita fehacientemente que ha sido regenerado da lugar a que no se puedan desarrollar durante 20 años a fin de permitir que el propio bosque de forma natural se restablezca Sí, licenciado ustedes se reúnen hoy por la tarde nosotros aquí en el estudio en Revista Jalisco tendremos el día de mañana el delegado de la Semarnat precisamente para platicar del caso y esperamos de la resolución que tengan hoy por la tarde en su reunión pues también hacer un comparativo de ver cómo va este esfuerzo yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros vía telefónica pero solamente dándole al público pues un avance de lo que tocaremos el día de mañana y le agradecemos mucho su tiempo A sus órdenes Gracias, buenos días Hasta luego Importante escuchar a los ciudadanos que se han agrupado que lo están defendiendo a este bosque pero también que dice la autoridad mañana para que no se pierda Revista Jalisco Vamos ya a la pausa regresando hablaremos de la contabilidad electrónica Regresamos